Me llamo David Ibali, solo otra vez. Quise volar y conocí la soledad, pensé volcán o el lugar poder amar. Me pago a buscar, alguna huella, una señal, con quien hablar, con quien seguir, volver a amar. Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez. Diga a vos, quiero saber, porque estoy solo como ayer. Mi corazón no aguanta más la soledad. Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez. Sin amor, solo otra vez. No sé vivir, solo otra vez. Sin amor. Sin amor. Sin amor. Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez. No sé vivir, solo otra vez. no te vi no no sin amor sin amor sin amor no 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 sin amor no 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 no